Gracias, Andreita, por esta nota. Y sí, lamentablemente el VIH es una enfermedad que no tiene cura. Y lamentablemente también se ha llevado muchísimas vidas. Pero en este día, en este día de la lucha contra el SIDA, es muy importante informarnos sobre todo y concientizar sobre este tema. Para eso nos encontramos con un profesional en el tema. Él es el doctor César Merino, sexólogo, y nos va a ayudar y nos va a realmente guiar en este tema tan importante y para tocarlo en este día especial. Doctor, buenos días. Gracias, gracias por la invitación. Efectivamente, el VIH es la persona que tiene el virus dentro de su cuerpo. El SIDA es cuando se manifiesta completamente toda esta enfermedad. Entonces, realmente es una enfermedad que cuando llega al organismo comienza a dañar todo el cuerpo. Y eso es lo que la gente tiene miedo, justamente. Pero, ¿por qué a través del tiempo donde han pasado tanto, tanto y tantas investigaciones y ya existe esa información, sigue existiendo esta discriminación también en muchos lugares? Mira, sobre todo es el pánico. El pánico y la desinformación, como tú bien dices. Mira, con el coronavirus nos dimos cuenta que la gente estornuda y todo el mundo se asusta. Claro. Es para que veas con el coronavirus. Entonces, el hablar de que una persona es HIV positiva es realmente un rechazo, inclusive comienza desde la parte médica, del servicio. Yo me acuerdo cuando, bueno, fue muchos años atrás, espero que ya no suceda lo mismo. Pero los pacientes que tenían HIV siempre en los hospitales le daban la vuelta y le daban la vuelta para no atender. O sea, la discriminación existe. Existe. Desde hace años, obvio. Mira, y algo muy interesante, porque yo pensé que la discriminación existía aquí en nuestro país, yo tuve la oportunidad de estudiar justamente sexología y para campañas de prevención del HIV en los Estados Unidos. Entonces, en un congreso tuve la oportunidad de conocer a un chico, en este caso era cuatro años mayor de mí, era HIV positivo. Nunca había conocido a una persona de HIV positiva más de diez años, aquí en Ecuador no se existía en ese entonces, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante. Y me acuerdo que yo lo invitaba a cenar en mi casa. Y con toda la información, te digo, con toda la información, igual, él salía, obviamente nunca se lo hacía, pero él salía y yo limpiaba todos mis baños. Y todo se me ocurrió hasta un día que yo me venía para acá a Guayaquil por Navidad, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer tú para Navidad? Y lo invité a comer un seco de pollo, ¿qué es el seco de pollo? Estamos comiendo en mi comedor a pequeño, ¿no? Entonces, estamos comiendo en eso. Él me dijo que no iba a hacer nada porque la familia tenía miedo de que él utilice los baños. Estamos hablando de semana. Los baños, los cubiertos y todo. Claro, entonces él iba a pasar Navidad y yo no iba totalmente solo en su casa porque nadie lo quería invitar. Y me acuerdo que en eso yo serví el helado. Ahí fue cuando yo realmente me curé del miedo, ¿no? Entonces, cuando en eso sirvo, le serví el helado. Y en eso me dice, ¿qué es respetible? Entonces, tenía pereza levantarme. Cojo, abro el litro del helado, cojo la cuchara y yo cuando... Yo me di cuenta que estaba cojiendo la cuchara, pues, lo voy a hacer, ¿no? Y él me dice, ¿qué haces, qué haces? Entonces, frum, nada, frum. Un helado para ti, otro para mí. Pero yo sabía que de la cuchara de él no me iba a pasar fruta y nada. Entonces, César, acláranos bien la situación porque lo que más le preocupa a la gente, más allá de conocer a alguien que tenga VIH positivo, es el contagio. El contagio. El contagio. Ah, sí, mira, si yo te toco, entonces me contagio. O si estás cerquita. O si yo, ¿qué pasa si yo me beso con una mujer y ella está contagiada o yo estoy contagiada? ¿La voy a contagiar? No, no. ¿Para qué eso? O sea, porque la gente piensa que porque está cerca en un estudio de televisión o de pronto en la casa... O porque se sentó. O porque se siente al lado y ella se va a contagiar. No quiere que toque las cosas. No quiere que toque las cosas. La gente no quiere... Mira, básicamente el HIV solo se tramite a través de la sangre. De la sangre. Y del sexo, pregunto. El sexo, siempre y cuando haya intercambio de sangre. ¿Qué es lo que pasa? El pene entra en la vagina. Si la vagina, ponemos una vagina que no está muy bien lubricada. Se va a agretar. Entonces, esa vagina agretada, ahí es donde entra la sangre. Pero qué interesante, porque siempre pensamos que solo con tener relaciones sexuales se contagia, decida. No es así. No, no. No, por eso digo, si una persona utiliza preservativo, por ejemplo, la persona que tenga HIV positivo... Siempre tiene que utilizar preservativo y eso es importantísimo que la gente lo sepa. Claro, es importante. Ahora, hay cosas muy importantes. Hay casos tan interesantes que hay personas que son HIV positivo y la pareja no quiere usar protección y ella sigue sin contaminarse. Son matrimonios que tienen 2, 3, 4 años, tienen un sexo y no sé cómo. Son casos raros. Todo depende del sistema inmunológico. Césarín, pero ¿cuál es la expectativa de vida que tiene una persona que sea contagiada con VIH? Anteriormente la expectativa era muy baja. Actualmente con antirretrovirales tenemos maravillas. Eso de los antirretrovirales, ¿qué son? Son pastillas. Son medicamentos, claro. Antes te daban alrededor de unos 20, 30 tabletas. Entonces eran 3 en la mañana, 5 en la tarde y todos tienen su efecto colateral actualmente y ahora te dan... Creo que son sus 2 o 3 medicamentos y todo lo que utiliza diario sin mucho efecto colateral, las estimaciones son un poco caras, ¿no? Pero el presente puede vivir 10 años, 15 años. Kenneth, a mi pana no lo he visto en años, pero me acuerdo, él ya tenía... en ese entonces tenía 10 años viviendo. Doctor, ¿y qué pasa con... has escuchado que pacientes a veces no tienen estos medicamentos? ¿Qué pasa si no los tienen y no pueden hacer este tratamiento? Lastimosamente el sistema inmunológico va a ir saliendo y la enfermedad va a ganar. Por eso es importante. Son medicamentos que son muy difíciles de conseguirlo, son muy caros también. Entonces por eso es que te tienen que ir al sistema del Ministerio de Salud, que es la única forma como podemos tener... El señor dijo algo muy interesante, que en las empresas no te quieren coger con el HIV, ¿verdad? Es prohibido, pero es prohibido. Yo como médico, si yo quiero hacerte, por más amigos que quieras tú, si quieres hacer tu examen, tengo que pedirte la autorización a ti para hacerte el HIV. No es que cualquier empresa te hacen el test del HIV porque es prohibido por la ley. Es prohibido, perfecto. Doctor, justamente Gaby desde Cuenca tiene una pregunta para usted. Sí, Gaby. Gracias, doctor. La verdad, un tema muy, muy interesante y creo que deberíamos ampliar muchísimo más con toda la colectividad porque hay mucha desinformación en el tema del VIH-Sida. Por ejemplo, estamos viendo una escasez en el tema de donación de sangre y muchas personas no quieren hacerlo por miedo a un posible contagio de VIH porque también dicen que cuando uno va a donar, cuando tiene hasta una transfusión de sangre, por lo general puede contagiarse. En este caso, por ejemplo, doctor, ¿se puede dar por esta situación o no? Perdón, en la transfusión de sangre. ¿Por la donación de sangre o transfusión de sangre? La transfusión, sí, 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 justamente esa es una de las causas más grandes que hubo al principio de la transmisión del HIV fue a través de la transfusión sanguínea. Por eso es que cuando nosotros vamos a hacer una donación de sangre al paciente que va, a la persona que va a donar sangre, se le tiene que hacer de ley del HIV y sí o sí, es exigencia si no podemos hacer ni sacar sangre ni hacer una transfusión. Perfecto, doctor. Bueno, realmente hoy en día, ¿qué mensaje le podríamos dar a la gente para que se esté controlando regularmente? Porque me imagino que hay personas que a veces ni siquiera saben que tienen la enfermedad o no saben que se han contagiado. Mira, justamente lo que usted estaba hablando al respecto de la nueva variante, etcétera, etcétera, venía hablando con el chofer y definitivamente lo que se nos viene es un problema muy grave, porque hay crisis económica, crisis social y muchas veces las transacciones más fáciles a través del cuerpo. Entonces, a las personas que piensen que una de las opciones es la prostitución, recuerden que el HIV, primero antes se pensaba que era homosexual, actualmente estamos más que claros que todo el mundo lo puede entender y además la gran mayoría de pacientes con HIV son heterosexuales. O sea, olvídense que es homosexual, que es la promiscuidad, y a veces son gente que por equivocación conocen a alguien en una discoteca, se la ve bonita o se lo ve bonito y elegante, el HIV no mide ni cuerpo ni cara ni... No discrimina, efectivamente. Muchísimas gracias al doctor César Merino por habernos acompañado y habernos ilustrado de alguna manera sobre lo que es en realidad el VIH. Y con esta información, pues nos vamos con Gaby. Adelante, por favor.